La corona, mirá. Bueno, los medios están tomando el paso a paso aquí. Hagan un pasito más adelante las tres, así les pueden tomar la foto. Es la foto del recuerdo, pero también es la foto que mañana va a estar en todos los medios de acá de la zona y de la provincia con este primer paso de la elección general de ESA. Y esta fiesta provincial ya tiene su nueva princesa. Vamos inmediatamente, te toca a vos, Mario. ¿Te toca a mí? Sí, te toca a vos. Decime que no vaya a espobiliar la reina. Cuidado. Acábelo con un dedito. Ahí está. Primera princesa. A ver los ojos. Adiós. Llega el momento de la reina. Mucha suerte. A ver, piensen quiénes fue. Para primera princesa. ¿Se tienen fe o no? Están ahí, ¿eh? Están todos congelados. Las emociones están congeladas. Primera princesa. Es para... Chanchano. Es para... Florencia Natalia Martínez. Y fuerte aplauso para ellos. Todo. Mientras... Florencia Natalia Martínez recibe... No, Florencia hay que saludar a la gente allí lo más cerquita posible. Eso es. De una punta a la otra todo el público que está mirando. Ahora sí. Eso sí. Bueno, y ahora pueden ubicarse bien adelante las dos, dejando el espacio del medio vacío para las reinas. Eso es. Ahí al medio, un poco más, un poco más. No, para allá, para el otro lado. Eso. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Ahí. Más, más. Ahí está. Ahí está. Y ahora dejan un espacio en el medio. La invitamos a Candela. Sí. Porque se viene el momento. Te queda una fracción de segundo nada más. No te lo quiero recordar, pero no me queda otra. Bueno, le vamos a pedir a los postulantes que saluden a la gente a participar. Han formado parte de esta gran fiesta y es un orgullo para todos nosotros. Y gracias, gracias, como decía Mario anteriormente, por tomarse la responsabilidad, por querer representar a una institución, por ser digna de ella, por amar a nuestra ciudad general de ESA, por tener esta edad y querer estar allí tan lindas esta noche para compartir un momento así tan bonito. Nadie pierde, en absoluto. Nadie pierde. Todas han participado. Simplemente que hay que elegir de alguna manera. Y esta es la forma de hacerlo, con un jurado responsable también, que ha dialogado con ustedes, que han tenido un completo diálogo interno, íntimo y profundo y que les conoce mucho más que nosotros. Me voy a ir con el micrófono a Cambe. Sí, por supuesto. Para ver si ella quiere decir sus palabras. Mientras algunas se amarran las manos, se tocan los anillos. No saben cómo contener esto de... Hay que esperar unos segundos, chicas. Últimas palabras. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que estoy muy contenta porque hoy culminó mi ciclo, como dije, 17ª Reina Provincial de las Colectividades. Me voy a llevar muchísimos momentos. Quisiera agradecer a mi familia, a mis amigos, a unas bellas compañeras que tengo aquí al frente, que me visitaron, al Intendente Franco Morro, a Baniña y a toda la comisión organizadora de la fiesta porque la verdad que es un gran sacrificio poder realizarla y cada año tiene muchísimo más alcance. Bueno, para la nueva, desearle que sea muy feliz, que disfrute, que se pasa rapidísimo y que se lleve muchísimos, muchísimos lindos momentos. Y que, no sé, tengo muchísimas sensaciones encontradas. ¿Querés que te diga algo? ¿Me dejás? Sí. Si querés llorar, llorá con mi señorita. Está todo permitido. Bueno, y muchísimas gracias a todos por haber confiado en mí. Fue un placer. Yo agradezco la fiesta y muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Este aplauso... Muy bien, bien, bien. Bueno, y permiso, ¿eh? Vamos a escuchar más bien. Este aplauso es tuyo. Bien, bien. Este aplauso es tuyo. Todo esto. Disfrutá de esta emoción del final porque lo has hecho muy, muy bien. Lo has hecho con una gran dignidad. Y eso es lo que te tenés que llevar esta noche. Este aplauso. Ay, está saliendo la nave. Quieren salir. Vigésima octava. Reina provincial de las colectividades. Fuerte el aplauso para que haga un paso al frente a Lucila Estefanía Pinto. Le brindamos un muy fuerte aplauso. Lleva el número uno. Representa al Club Acción Juvenil. Y así celebramos. Ni lo esperaba. Pero llegó la vida que da sorpresas todo el tiempo. Este momento. Este noche. Es este instante. Que marca una nueva fuerza en tu vida. Y eso es lo que todavía no te sucedió en el Corón. Nosotros estamos con los autoridades inmediatamente. Estamos con nuestra rienda de Corón. A nuestra nueva rienda de Lucila Estefanía Pinto. Felicitaciones. Gabriel también. Presidente del Consejo Deliberante. A tener el privilegio de coronar a GMSF. Y a despedir quienes hoy han cumplido la tarea. Sí, claro. Ahí está. Ayúdenme a los hombres a colocar la banda, la corona, la capa. A ver, intendente, ¿cómo venís para eso? Tienes unas cuantas fiestas encima, intendente. A ver, ahí está. Ahí está. Llega la banda. Ya sos. Ya sos la reina. Provincial. Edición número 29 de la fiesta provincial de las colectividades. Fuerte el aplauso mientras coronamos a la reina, a las participantes, a las postulantes, a los familiares, que siempre hacen posible que este tipo de sueños se puedan cumplir en todas las chicas y que colaboren con representar a su ciudad con la cual se sienten identificadas. Fuerte el aplauso para ellas, Lucila Estefanía del Pinto, reina provincial de las colectividades, para Florencia Natalia Martín, primera princesa, y para la segunda princesa, Carola Berra. Fuertísimo el aplauso de todo este público. Se viene un año de mucho trabajo en esto de representar a General Dehesa hasta el año que viene, a la misma hora, en este mismo lugar, pero con más gente y con un año más de esta fiesta en el que vamos a renovar soberanas. Gracias. Así que muchísimas gracias. Que sean muy felices, chicas. Y de esta manera, todo lo lindo es como breve, ¿no? Les pedimos a las chicas que hagan un paso adelante también. Bueno, a todos, antes de irnos, quiero agradecer a todos los laburantes que el día después de la fiesta del año pasado, se pusieron a trabajar para que esta fiesta sea posible. Y ellos son los invisibles. No se ven, pero nada podemos hacer solos. Y menos una fiesta como esta. Así que a la gente que ha trabajado en la contratación, en la preparación, en el armado de toda esta plaza que se ha visto repleta, en la gente de sonido. Muchas gracias, chicos. Ahí está el saludo de la gente de sonido, la gente de iluminación, toda la gente que está filmando y llevando a otros que no pudieron estar esta noche. Intendente, muchas gracias, no sé por dónde andás, por abrirnos una vez más las puertas del general de ESA, a toda la gente que se vino de otros lugares, de otras localidades, que siguen confiando en esta fiesta para pasarla bien, para pasarla en familia. Y siguen insistiendo con algo, con ojos de afuera, pero encariñado con este pueblo. Son un público maravilloso, de un respeto supremo, de una tranquilidad que... No me apagues el micrófono. Está corto. Hola. Se acabó el sonido. Se acabó, era hasta esta hora el sonido. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, a todos, muchas gracias. ¡Chau, chau, chau! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a hacerle la entrega de los obsequios! ¡Ahí están los regalos para ustedes, chicas, que han sido las elegidas! ¡Bien! Hacemos los agradecimientos porque no se ha escuchado. ¡Vamos de nuevo! ¡Los obsequios para las reinas! ¡Santus! ¡Mistral! ¡Casa Victoria! ¡Aópica Ver! ¡Parmacia Marengo! ¡Parmacia Maravini! ¡Linolio! ¡Parmacia Romy! ¡Etiqueta! ¡Visual! ¡Nisi! ¡Vaquería 901! ¡Eclipse Aromas! ¡Vadivas! ¡Indra! ¡Optica Parvini! ¡Antica! ¡Reinas y princesas! Muchas gracias a estos comercios por los obsequios para las reinas y agradecer en realidad a toda la gente que lo decía muy bien Mario por toda la colaboración para que esta fiesta sea posible. El público ni hablar, el público ni hablar, las instituciones con toda la comida, fuerte el aplauso, riquísimo todo y tenemos que mencionar el stand ganador. El stand ganador es el stand de, en celeste y blanco viene la cosa, Argentina, es el stand de Argentina del Instituto Especial Amanecer, así que felicitaciones para ese stand por el trabajo también y por haber participado esta noche de esta fiesta provincial. Muy bien, y para todos, para todos los que colocaron su granito de arena porque en realidad todos hicieron posible esta gran, gran fiesta, un orgullo de nuestra comunidad para toda la zona. A los que vuelven por la ruta, con cuidado por favor, eh, lleguen a casa y recuerden que esta ha sido una noche memorable, nos reencontramos el año que viene, gracias Sandra. Muchas gracias. Adiós, chau, 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 chau. Adiós, chau.